Muy buenas gente, sean bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más. Yo soy Víctor y en esta ocasión estamos en sabadito 9 de diciembre. Esto ustedes ya se la saben, estamos en la temporada alta de trabajo y que bueno, hoy les voy a compartir un evento más. Hoy toca trabajar para una boda y que bueno, les compartiré lo que es el lugar, la música que ponemos, cómo nos va, etcétera, etcétera. Así que si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse, denle a like para que vean más vídeos como este y que bueno, pónganse cómodos, que aquí iniciamos. Para el evento de hoy hemos venido hasta este rumbo que le conocen como Cuanala, Puebla y hoy vamos a trabajar en una casa. Como tal, este es el lugar del evento. Nosotros ya estamos completamente instalados en el fondo. Así que veamos lo que es el lugar. Tenemos mesas por todos lados y nosotros pues quedamos a lo que es el fondo. De hecho, tenemos un montaje en mono al fondo, aquí a la izquierda y más hacia allá tenemos lo que es la cabina, pantallas, luces, etcétera. Entonces, este es el lugar que ocupamos para instalarnos y de este lado pues queda lo que es el audio. Nos hemos adaptado como nos ha permitido el lugar, a como hemos podido y que bueno, disfruten el vídeo. Nos encontramos reunidos aquí para presenciar la unión por lo civil entre dos personas. Me gustaría desearles que el amor que hoy vemos en sus ojos perdure para siempre. Y bueno, siendo las 14 horas con 20 minutos del día 9 de diciembre del 2023, acreditan ser por una parte. Como vieron, pues este es el montaje, mis amigos. Hoy estamos para una boda aquí en Guadalajara. Llegar aquí pues fue más de una horita de camino y que bueno, vamos a estar aquí desde las 3 hasta las 9 de la noche para lo que es este evento. ¡Gracias! Hoy estamos de Mantenes Largos muy contentos de estar festejando este enlace matrimonial. Quiero que por favor, por favor todos los presentes me regalen un fuerte y caluroso aplauso para los novios. Ellos son Alfredo y Mario. ¡A la mía! ¡A la mía! ¡Con ganas! ¿Qué pasó gente? Parece que no han comido, les daremos otras chelas o qué necesitamos para ponernos más en ambiente. Vamos a hacerlo con más ganas, que se vean que estamos contentos y que nos escuchen hasta el otro, hasta el otro lado. ¡Sale! ¡Várenlo! ¡A la viva! ¡A la viva! ¡A la viva! ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Los novios! Muchísimas gracias por sus aplausos, damas y caballeros. Y quiero que den lo mejor de sus sonrisas en familia, para estas fotos. ¡Sale! Para lo que es este momento, no recuerdo qué hora era, mis amigos, pero es así como tal cuando ya viene iniciando la fiesta en forma. Me explico, originalmente se empieza conmigo poniendo un poquito de música de fondo, después viene la boda civil, después música tranquila pues para la comida, posteriormente ya que llegó la mayoría pues hacen esta entrada con esta banda de viento y posteriormente pues ya nos arrancamos con el resto de actividades. En este punto ya trabajamos música para lo que es la comida, para después de eso formalmente hacen los novios una entrada con lo que es música de tambora, una costumbre que no veo todos los días, así que bueno, me hace sentir contento ser participé de esto. Terminando la banda, comenzamos este, el vals, el baile y todas estas cosas. Son cinco para las seis de la tarde, así que deseenme suerte para que esto salga bien. Y que suelen fuertes los aplausos. Este fue el vals de los novios, damas y caballeros. A continuación, la partida de paz. ¡Fuertes los aplausos! Una, dos, tres Que un juego de mis milagres Venga y grita mujeres Que un juego con el mejor sonido Aquí damos inicio, bienvenidos, que se diviertan Hoy en esta bonita moda vamos a divertirnos en familia Así que vayan viendo con quien van a bailar Agarren a la persona más guapa que tengan al ladito Y dile, oye, ¿bailamos? Esto es Víctor Bancana, sonido vampiro Y esto es un mix de música mensal Chau, 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 chau Chau, chau Si, chau Asi Toda la vida yo soñé con este amor Tú has llegado a liberarme del dolor ¡Váyanme! ¡Vengan más rápido, más rápido, más rápido! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No les digo un adiós, sino un hasta la próxima. Gracias por ver el video.